No solamente Star Wars es un concurso de cosplayers, una moda, un fan, sino que también nos permite hacer volar nuestra imaginación. Estamos acá con los chicos de VR5 que nos traen un invento muy especial y muy particular que a los fanáticos nos va a gustar como todo el universo de Star Wars. Cuéntame, ¿tu nombre es? Octavio González, inventor para servirles. Traemos por ahí algunos proyectos de realidad virtual y algunos otros más. Pues sí, el VR5 es un visor de realidad virtual, el cual tiene cinco funciones, se transforma en cinco funciones. Uno es visor de realidad virtual, se mueven unas alas hacia la parte de atrás y se coloca el teléfono celular y eso funciona como realidad virtual. También es una nave decorativa tipo Star Wars. Estamos buscando oficializar por medio de la licencia con algunos aliados que tenemos estratégicos de franquicias internacionales. Y bueno, ¿cuáles son las funciones del VR5 y por qué se llama VR5? Virtual Reality 5. Bueno, es una nave decorativa tipo Star Wars. Es un visor de realidad virtual. Aparte de eso, es un soporte para celular donde puedes poner tu celular horizontal para ver películas, videos y demás o vertical si quieres ver Facebook y demás. Aparte de eso, también tiene un cargador, tiene powerbank. Puedes cargar tu teléfono celular al mismo tiempo que lo estás utilizando. Y aparte de eso, también trae amplificador Bluetooth. O sea, puedes amplificar el sonido de tu celular. Ya ves que a veces batallamos con el sonido. Bueno, con esta nave vas a amplificar el sonido y vas a tener una mejor audición. Entonces, son cinco funciones en una sola. Y bueno, estamos en la expo de Star Wars porque nos estamos basando... Es un diseño original nuestro, mas sin embargo, nos estamos basando en las naves de Star Wars. ¿Es tu primer producto que sacas al mercado o tienes otros ya anteriores? No, fíjate, qué bueno que me lo preguntas porque tenemos este que me traje, ¿no? Es el Live VR, es el visor que tiene ciertas características importantes. Este salió hace dos años. Es un visor desarmable, resistente a golpes, caída, agua. Está impresionante porque puedes hacer muchas cosas que no harías con un visor tradicional y aparte es súper económico. Entonces, este fue nuestro primer invento. Aquí fue lo que nos pegó a nivel inclusive internacional. Tenemos algunos clientes a nivel internacional. Y bueno, gracias a eso, este nos dio pauta, pues obviamente para avanzar en cuestión de la realidad virtual y poder hacer otros productos, otros inventos, ¿no? Ok, muy bien. Y cuéntame, o sea, ¿colocas tu smartphone? ¿Cualquier smartphone sirve o hay unas restricciones o algo particular? Cualquier smartphone, todos los tamaños de pantalla. De hecho, somos el único visor que acepta todos los tamaños de pantalla. Puedes introducir tu teléfono celular, o sea, abres la aplicación, lo entre ellos es por un costado, una parte lateral y con él puedes jugar. Todos los tamaños de pantalla, todos los modelos. Sí tienes ciertas restricciones dependiendo el hardware del teléfono, ¿no? Por ejemplo, si trae giroscopio puedes hacer muchas más cosas que si no trae giroscopio. Pero en fin, puedes utilizarlo de todos modos. Aparte de eso, bueno, otras ventajas que no requieres invertir en un control Bluetooth o mando externo, un adjusting. Puedes introducir tus pulgares por la parte de abajo y puedes hacer, este, tener interacción con ello. Es parte de nuestra patente. Muy bien, muy bien, chico. Así que no podemos copiarla. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En un sitio web? ¿Algún local? ¿Algo así? Ok, mira, en Facebook Octavio González Inventor. Te pueden encontrarnos en la página Game of Studios o LeafVR. Ahí te voy a pasar el dato por si lo quieren poner, ¿no? LeafVR.com o Game of Studios. Y con todo gusto nos pueden contactar, ¿no? Y Octavio González Inventor, también, este, ahí yo atiendo personalmente mis redes sociales, ¿no? Bueno, resumiendo con las funciones del VR5, que nos traen cinco funcionalidades, ¿cuáles son? Así es, es una nave decorativa tipo Star Wars. Aparte, moviendo, transformándolo con las alas, se convierte en un visor de realidad virtual. Aparte, es un soporte para celular, para que lo tengas, no lo tengas acostado en el escritorio, sino lo tengas horizontal o vertical. Aparte de eso, tiene también cargador, este, para tu batería, un tipo powerbank. Y aparte, trae amplificador Bluetooth. Cinco funciones, este, en uno solo. Genial, grasa. Nos vemos, estamos en contacto. ¡Gracias!